Kerem Bursin publicó uno tras otro. El terreno se ha movido. Jugador famoso atrajo a los fanáticos con su participación. Andercel, por otro lado, se volvió loco. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Disfruto ver. Te recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Kerem Bursin, uno de los actores masculinos más admirados de los últimos tiempos, despierta gran resonancia con sus acciones. La famosa actriz publicó sus poses una tras otra en su cuenta de redes sociales. Los que vieron este post se volvieron locos. Andercel y Kerem Bursin, los actores principales de la serie de comedias románticas Ençal Katm, transmitida en las pantallas de Fox, fueron de comparados mucho y se afirmó que había amor entre ellos. Actores famosos habían negado estas acusaciones. Más tarde, el dúo anunció que estaban juntos en las vacaciones de Maldivas. La serie Tocas mi puerta llegó a su final en las últimas semanas. Los dos ahora descansan. El dúo, que aumentó su base de fans con la serie, recibe una gran aclamación con sus publicaciones en las redes sociales. Las últimas publicaciones de Kerem Bursin han bloqueado el botón Me gusta. Los fanáticos de Andercel y Kerem Bursin están tristes porque la serie terminó. Los fanáticos quieren volver a ver al dúo en el mismo proyecto. Kerem Bursin dio la buena noticia sobre el tema recientemente. El guapo actor declaró que tomarán un papel en la serie de televisión Tocas mi puerta. Aún no se sabe cuándo se lanzará. Por otro lado, Kerem se convirtió en el rostro publicitario de un automóvil de fama mundial. Al compartir sus poses de auto, Kerem recibió una lluvia de Me gusta y comentarios. Aquí están esas poses. Kerem Bursin se hizo conocido por su serie de televisión Las Chicas del Sol. Kerem Bursin, que ha aparecido en muchas películas y series de televisión hasta ahora, tuvo una gran oportunidad con la serie de televisión Tocas mi puerta. Kerem, que se ha convertido en el rostro codiciado de las pantallas, ha capturado una gran base de fans. Bursin encanta a sus fans publicando con frecuencia en su cuenta de redes sociales. Esta vez las poses volvieron loca a su amante Ande. Kerem Bursin se convirtió en el rostro publicitario de una famosa marca de automóviles. Bursin presentó a sus seguidores las poses que hizo con su auto desde su cuenta de Instagram de 9 millones. Esta publicación le gustó a 1,6 millones de personas. Su amante, Ande Archel, no pasó sin que le gustase. Acerca de Kerem Bursin. Familia, nació en Estambul. Su padre es ingeniero, ejecutivo o señor de una compañía petrolera internacional. Debido a la profesión de su padre, se mudó con su familia a Escocia en 2000, y luego a los Estados Unidos en 2002 a la edad de 15 años y se estableció en Texas, tenemos una relación muy diferente con mi padre. Como cambiábamos de país cada tres años, mi agenda siempre cambiaba, la única constante era mi familia. Cuando nos mudamos a un nuevo país, a veces el único apoyo que podía recibir era mi mamá y mi papá. Por eso formamos un vínculo completamente diferente, nos hicimos como amigos. Mi padre siempre ha sido muy claro, incluso estricto sobre cómo trató a las mujeres desde que era pequeña. Como hay dos mujeres muy preciosas en mi vida como mi madre y mi hermana, ella les dijo cómo debería comportarme como hombre, como hombre. Si puede manejar esto en casa, puede manejarlo afuera. Mi padre y yo siempre hemos hablado de estos y estoy tratando de implementarlos todos. Años de infancia, tuvo una infancia colorida, rica y muy desarrollada. Durante sus años de escuela secundaria, formó una banda de rock con sus amigos y dio muchos conciertos en Texas. Después de graduarse de la universidad, se mudó a Los Ángeles y comenzó a actuar. Venía a Turquía con su abuela todos los años durante las vacaciones de verano. Solo cuando cambias tantos países, ciudades, escuelas, hogares y amigos, pierdes el sentido de pertenencia. A veces tropezas. Encontramos turcos en todos los lugares a los que fuimos, pero cuando vives en el extranjero durante tanto tiempo, te conviertes en un ciudadano del mundo. Mi hermana y yo hemos vivido en un total de siete países diferentes y mis padres tienen 14 años. Educación, después de terminar la escuela secundaria en Texas, se mudó a Boston para recibir educación universitaria y estudió actuación en Emerson College. También estudió actuación durante dos años con Karolin Pickman y Eric Morris. Primer paso en la actuación, comenzó su aventura televisiva en 2013 con la serie de televisión Waiting for the Sun. ¿Con qué proyecto brilló? Llamó la atención con el personaje de Yigit, que interpretó en la serie de televisión The Matter of Honor. Primer largometraje, Sagan Irmak Whisper the See Forget. Su punto de vista sobre el amor, creo que el amor nunca puede pasar de moda. El amor es la emoción más fuerte que uno puede sentir. Por eso se han escrito historias sobre el amor, se han escrito canciones y poemas sobre el amor, y se han dibujado imágenes desde la primera existencia de la humanidad. Cuando el amor entra en la vida de una persona, es muy diferente. Prefiero estar solo durante 5 años que tener muchas relaciones horribles. Algunas personas tienen muchas relaciones tontas porque no pueden estar solas. El mejor ejemplo de amor en mi vida fue el de mis abuelos. Han tenido una relación que he ejemplificado desde que eran niño. Para mí, el amor es querer compartir una energía con esa persona. Su mirada a la vida, siempre a favor de devolver lo que le dio el universo. La filosofía de devolver es su objetivo en la vida. Hay una filosofía de hacerse más pequeño a medida que envejece, creo en ella. Desde fuera, tal vez sí, todo parece grande. Ser el hombre ideal quizás no se trata solo de mí, mis logros. La vida no se trata solo de mí. Ayudar a los demás, ayudar a la felicidad, la salud, el éxito de alguien, es quizás lo que me convertirá en el hombre ideal. Me estoy volviendo cada vez más agradecido y devolviendo la psicología día a día. Hago más esfuerzos por proyectos de responsabilidad social, valoro más los tiempos ingenuos y las relaciones ingenuas. Me esfuerzo más por determinar mi estilo de vida en consecuencia. Voy al gimnasio en el mismo lugar, paso tiempo en los mismos lugares, mantengo relaciones con viejos amigos, me apego a mis rituales. El criterio del atractivo en las mujeres. Encuentra atractivas a las mujeres seguras de sí mismas, trabajadoras, productivas, ambiciosas con un objetivo. La mujer con la que voy a estar no tiene que ser extraordinariamente hermosa. Prefiero una mujer socialmente responsable y servicial a una mujer que quiere vivir la famosa vida con fanfaria. Por ejemplo, un maestro puede ser útil para personas como una enfermera. ¿Qué película le influencio? Influenciado por las películas The Notebook y Love Story y Kramer Kramer Versus. Hay un tipo de amor completamente diferente en Kramer Versus Kramer protagonizada por Meryl Streep y Justin Hoffman, sobre padre e hijo. Cuando vi por primera vez The Notebook, dije que esperaba que un amor como este me pasara a mí también. Una historia que convierte la vida en un sueño. Creo que el amor debería hacerte sentir como si estuvieras viviendo un sueño, hacerte pensar en la suerte que tienes. Acerca de Anderchel. Familia, su padre era comerciante de electrodomísticos y su madre ama de casa. Tiene una hermana mayor que es un año mayor que él. Perdió a su madre en el 2019. Tengo mucha suerte de haber crecido en una hermosa familia. Somos una pequeña familia amorosa. Años de infancia, creció en un sitio en Gonel, Valkesir. Pasó su infancia jugando en las calles. Estar en el escenario fue un sueño de la infancia. Teníamos un parque ahí. Por eso nunca fui ama de casa, era como un niño de la calle. Mi hermana y yo crecimos como gemelas. Teníamos una cultura de barrio porque era un lugar pequeño. Tengo amistades sólidas de ese período. Siempre que pienso en esos días, siempre pienso en Rosa Polvoriento. También participé en obras de teatro cuando era niño. Este entusiasmo en mí comenzó con el teatro. Cuando estaba en la escuela secundaria, siempre tomaba la iniciativa cuando se iba a representar una obra de teatro. De hecho, el maestro Fijen dijo que si un día tomaba este camino, llegaría a lugares muy buenos. Él creía mucho en mí, así que seguí con esta motivación, pero yo también tenía mucho talento en el dibujo a lápiz, y mi padre quería que evaluara ese talento. Cuando entré en el Departamento de Artes Tradicionales Turcas de la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan, creí que podía actuar como actor con una educación externa. ¡Qué bueno que hice! Educación, graduado de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Artes Tradicionales Turcas. Tomó lecciones de actuación de Beti Enkin y Filizkaya. El primer paso hacia la actuación, comenzó su aventura televisiva en 2013 con la serie de televisión Salkusu. ¿Con qué proyecto brilló? Ella llamó la atención con su personaje Selin en la serie de televisión Girls of the Sun. Joby, dibujar. Empecé a dibujar después de ver a mi hermana. Gam se volvía a casa muy feliz del taller, lo que me llamó la atención. Fui al taller con él y cuando tomé el bolígrafo en mi mano, vi que era un lugar donde podía reflejar mi propio mundo. Era muy diferente a las lecciones en la escuela, yo era libre. Dibujo hoy. También estoy pensando en abrir una exposición en un futuro próximo. Artistas cuyas líneas me gustan, Salvador Dalí, Ergini Nan y Mirimus Ficam. ¿Qué película le influencio? The Favourite y Hotel Mumbai son sus películas favoritas. Últimamente le gusta ver historias reales. Pero sus favoritas son siempre películas y animaciones fantásticas. La primera película que vio de niño fue Antzeta. Hemos llegado al final de este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por vernos. Cuidate. Nos vemos en otros videos. Adiós.